Estoy con el primer eliminado de la competencia, mi Ricky, que además tiene la oportunidad de colarte en la gran final. ¿Sabe lo que es eso? Sería una historia, me parece tremendamente injusta. Pero bueno, así están las reglas y vamos a ver qué pasa. Sería, imagínate. ¿Qué tal? Está el código QR. Pide al público que vote por ti. Por favor, público Nación Cobra, los del equipo favorito, denme la oportunidad de colarme a la final. Les prometo que sería el primer expulsado de la final y así no me meto con sus favoritos. Sería algo épico que Ricardo llegara a la gran final. Así que ustedes lo pueden hacer posible. Hashtag martes de voces y figuras. ¿Estás temblando? Sí, un poquito. Está listo, pero vamos a recordar tus mejores momentos. ¿Ay? Un concierto. Uno de los conceptos musicales que más interés generó al inicio de la competencia fue el de Ricardo Cazares y su boy band, quienes pusieron a todos a bailar con cada una de sus coreografías. Vamos a hacer un homenaje a todas las boy bands. Así decidimos encarar esta aventura. Señora, si usted era fan de Mercurio, Magneto, M5, Los Hijos de Sánchez, menudo, vote por nosotros. Candela, que yo no es más candela. Te quiero, te quiero, candela. No habrá nadie que te saque de mis pies. Candela, confía en mi candela. Pero cuando creíamos que lo habíamos visto todo, Ricardo se rimentó para sorprendernos con su gran habilidad para rapear, dejando a los jueces con el ojo cuadrado. Porque tuve que enamorarme de ti, quererte como te quise y luego te perdí. Yo creo que esto no es justo ante los ojos de Dios. Te di tanto amor, tú me pagaste con dolor. A mí me gustó, ¿qué quieres que te diga? Maestra, ya con eso estoy feliz de la vida, ya valió la pena. Te aplaudí, bailé. ¡Uy, maestra! Pero es difícil de calificar y sabemos que no eres un artista profesional, pero por lo que hiciste, la neta, es de aplaudirse. Gracias, maestro, gracias. No cabe duda de que nuestro Richie sabe perfectamente cómo regalarnos un buen show sobre el escenario, justo como lo hizo con su interpretación de Quemándome de Amor, que nos demostró su compromiso con el espectáculo. Si aquí tuviera 10, te pondría 10, pero no puedo, ¿ok? Querido, sabes que yo adoro el rock and roll y bueno, en este caso, a moderato de mis grandes amigos, estarían orgullosos porque tuviste toda la actitud. Todas estas son muy buenas razones para recibir con aplausos al señor Ricardo Cazares en la semana de voces y figuras de... ¡Quiero cantar! ¡Venga! 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 Alejandra! ¡Venga! 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 cuando voy a cantar así, aunque cante y todo, todos lo sentimos porque pues todos vamos a exponernos a cantar ahí, a demostrar lo que sabemos hacer y todo. En eso yo te felicito porque pues te preparaste para tu canción, pero bueno, también tenía que ser sincera y decirte las cositas en las que fallaste. No tenía que ser sincera, pero las cosas. Pato Borgetti. Ok, te voy a decir algo, Ricky. A mí me parece que no entiendo por qué fuiste el primero en salir. Hemos visto muchos números peores que este, la verdad. Y te podría decir que este fue tu mejor número. No pudiste hacer tantos porque saliste temprano. Al final del día ya llegó como siete. O sea, ¿qué tan pocas veces cantó? De todas las que participaste, esta fue la mejor. Los agudos yo sí te los conocía, el falsetito. A veces lo hacemos en el camerín, jugando. Y sé que te queda bien. A mí sí me gustó, me gustó mucho la canción. ¿Quién canta esta canción originalmente? Esta es una canción originalmente de Ozuna, pero esta versión es de una chica que no tengo el nombre que la cantó en la voz argentina. Se volvió un fenómeno con esta canción. Me gustó mucho. Próximamente la voz azteca ya lo sabe. Me gustó mucho, me gustó mucho esta versión. Yo no soy Pato, seamos realistas, mejor dejemos que esa chica siga cantando esta canción, ¿no crees? Lo que usted guste, mándeme esta manchaca. ¿Se acuerdan cuando Penélope era buena onda y tímida y todo antes de Quiero Cantar? Extraño a esa Penélope. Ok, mire, usted tiene la decisión. Vote si usted lo que quiere. Regáleme un voto también para no tener tampoco. Regáleme alguno. Que no sean menos dos cuando nosotros digamos las calificaciones. ¿Sí las van a decir? Sí, sí, las vamos a decir. Y quizás si vemos uno hasta abajo podríamos adivinar de quién es. Nada más rápidamente, ya lo escuchamos, pero pues díganmelo, ¿vos o figura es Ricardo? Ponte la figura, ponte la figura. Horacio Villalobos, o ni vos ni figura también, tú dices. No, 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 es figura, pero sería una cosa muy bizarra como es este reality que Ricardo estuviera en la final. Así que voten por él, me encantaría verlo ahí. Alejandra, ¿vos o figura? Reñida la final, ¿eh? Figura, y puede ser vos. Miriam, figura. Pato. Figurón. O sea, no hubo vos, pero no importa. Ya sabemos. Miriam pudo haber sido sincera y pudo haber dicho ninguna. Ya ves que le gusta, pero... Vamos contigo, Sergio. Iremos después. Te han usado. ¼ Memoria. Eso es maravilloso. Ch personally.